¡Suscríbete al canal! También pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio! Bienvenidos nuevamente a este su programa deportivo Más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el Estudio Quijito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Para el mundo entero, hoy es viernes, sí, es viernes, caluroso viernes, 28 de junio del año 2024. 24 son las 12 y 7 del mediodía. Como siempre y todos los días les digo, les deseo buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora, que almorzan o que van a almorzar ya mismito. De hoy un viernes de verano, puro verano. Así es que mucho juicio hoy por ahí. Mucho, mucho juicio. Hace calor. Y tengo aire acondicionado o dañado en mi cuarto y no llegan los aires de ese tamaño hasta la semana que viene. Así está el calor. Esos aires de 24.000 BTU, no hay por ahí. No hay. Y si hay, es para que te lo instalen de aquí a un par de semanas. Así que ojo con eso. Bueno, hoy aquí vamos a empezar hablando de un interesantísimo sorteo de novatos en la NBA. Y específicamente vamos a hablar de un joven que se llama Enrique Freeman Torres, que fue seleccionado en el turno 50 por los Indiana Pacers, o los Pacers de Indiana, debo decirlo, de esa manera. Y su mamá es puertorriqueña. Y es identificado, había sido identificado por el programa de baloncesto de Puerto Rico. Así es que importante que hay sangre boricua en ese sorteo de novatos del NBA. Y lo que ha estado acaparando los medios deportivos en Estados Unidos es la selección de los Lakers de Los Ángeles en el turno 55 de Bronny James. ¿Quién es Bronny James? El hijo de LeBron James. Vamos a hablar de esa selección porque aquí hay varias cosas que hay que analizar. Desde reconocerle a LeBron James, el padre, la carrera que ha tenido, la longevidad que ha tenido. Y el hecho de que a sus 39 años y su temporada número 21, LeBron James es el jugador que es hoy. Es uno de los mejores jugadores de la liga. Yo creo que eso nadie lo puede debatir. Pero vamos a hablar bien. Yo quiero tocar el tema de la selección de su hijo Bronny James. Porque tengo unas preocupaciones en cuanto a eso. Y son específicamente con el joven, con el jugador. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las grandes ligas. Los Orioles de Baltimore matemáticamente están empatados con los Yankees. Pero realmente rebasaron a los Yankees porque lo superan en algunas estadísticas, pero de todas maneras. En la semana pasada, Benjamín Rivera en este programa dijo, el viernes, los Orioles van a estar adelante. Se confundió de viernes. En vez del viernes pasado fue este viernes. Pero la buena noticia para nosotros, para mí y para los fanáticos de los Yankees, que nos gusta ver a los Boricuas hacerlo bien. Los Yankees perdieron ayer con los Azulejos de Toronto gracias al brazo de José Berrío, de la máquina en la loma del equipo de los Azulejos. Y también Springer en el bateo estuvo sólido para los Azulejos. Oriole, Yankee. El tiempo no perdona a Oriole, dice Benjamín Rivera. Yo sigo firme con mi argumento del tiempo. Que el tiempo no juega a béisbol. El tiempo es enemigo de las personas. El tiempo hace, corre, no importa si usted gana, usted pierde, si va ganando o perdiendo. El tiempo no es un factor. A menos que usted sea LeBron James o jugadores ya mayores en el boxeo. El tiempo es un factor después que uno, si uno sigue peleando después de cierta edad. Pero no juega a béisbol, Benjamín Rivera no juega a béisbol. El tiempo no fue el tiempo que usted dijo. Fue un poquito después. Fue, pero no, no fue el tiempo. Fueron los Orioles, fueron los Azulejos. Fueron los Mets. No fue el tiempo. Todo se dio en el tiempo, pero no fue el tiempo. Esa filosofía que nosotros estamos teniendo aquí, gracias al deporte, la verdad que deberían, alguien la debería estar documentando y publicarla en libros de textos universitarios y demás. Porque la verdad que hemos profundizado muchísimo con ese tema del tiempo. Buenas tardes a los fans de Rodrigo, Carmen Enidi, Bonita Radio Número 1. Griselia, como siempre, desde la cuna San Germenia, un abrazo grande. Fue la primera en llegar, Griselia de Vázquez. Erika Alfonso, buenas tardes a los más de un millistas, ¿verdad? Más de una millistas. Qué grande palabra esa, Erika Alfonso. Hoy tus osos de Manatí podrían causar caos para algunos equipos en el baloncesto supernacional. De hecho, después de hablarle de Grandes Ligas, vamos a hablarle de voleibol. Estuvo la selección nacional adulta jugando en Santo Domingo y la U21 jugando en Toronto. Venimos con eso. Y al final vamos a hablar del baloncesto supernacional y los resultados de los juegos de ayer. Y cómo la cosa ahora sí que está cerrada. Ahora sí que la cosa se apretó, ¿sabes? Yankees últimos 13 juegos han perdido 10 y los últimos 13 han perdido 7. Esa es la agonía yankee. Llega verano y le falla el corazón. Ay, bien. Es un problema cardíaco. Con calma. Es una racha de cuatro derrotas. Con calma. No quiero llanto. Bueno, vamos para adelante. Vamos a hablarle de eso ya mismo. Ok, la selección, el sorteo de novatos en la NBA. Vamos a empezar con ese joven que está en pantalla. Amigos y amigas, les presento a Enrique Freeman Torres. Enrique Freeman Torres fue seleccionado en el turno 50 por los Pacers de Indiana. Jugaba en la Universidad de Acron, en Ohio. De hecho, ese de Acron, Ohio, es que es LeBron James. Este joven mide 6'7", pesa 212 libras. Y tiene una envergadura. La envergadura, señoras y señores, es de la punta de una mano a la punta de la otra mano cuando las tienes tiradas. Siete pies, dos pulgadas. Si ciertamente no es altísimo, el alcance que tiene lo hace un jugador de presencia. Tiene los brazos bien largos. Tiene 23 años, cumple 24 el 29 de julio. Y estudió en una escuela superior allá en Cleveland que se llama San Martín de Porres High School. Allí promedió 12 puntos por juego, 10 rebotes y 4 puntos a 5 asistencias. O sea, esa escuela juega en el All-Late Conference, constituida por pequeñas escuelas privadas allá en Cleveland. En esa área, en esa región. Ok, yo quiero, lo que debemos reconocer. Yo voy a admitir que nosotros estamos hablando de este joven que fue seleccionado 50. Porque es de descendencia puertorriqueña. Su mamá se llama Tania Torres. Y ha sido identificado por el programa de baloncesto de Puerto Rico porque obviamente es elegible para jugar con el programa nuestro. Pero yo, lo que yo encuentro más interesante, y de hecho yo no publiqué esto inmediatamente que salió ayer. Porque yo quería averiguar más. Porque inmediatamente supe que la historia de Enrique Freeman Torres no era tradicional de la manera que llega a la NBA. Y que esa historia de las razones y cómo él llega a este nivel merece ser expuesta primero que nada. Primero que todo lo que se vaya a hablar del sorteo del NBA y de él como jugador. Ok, cuando él termina su escuela superior o cuando está terminando su escuela superior. Enrique Freeman Torres no había recibido ninguna oferta, ningún acercamiento de hecho de universidades para que se uniera a sus programas. Ninguna. Recibió un acercamiento de una escuela, de una universidad, de la división 3. Que juega en división 3. Él como no había recibido más ofertas decidió ir a visitar esa universidad. Visitó el campus, encontró que era un campus pequeño y demás, pero era una oportunidad. Sin embargo, esa universidad no lo volvió a contactar. Esta escuela San Martín de Porres en Cleveland, la escuela superior o esa escuela privada, tiene un formato no tradicional. Los estudiantes estudian cuatro días a la semana y el quinto día tienen que trabajar. Y él tenía un trabajo a medio tiempo. Y pues trabajaba ese quinto día de la semana. Es parte del formato del proceso de la escuela. Este joven logra entrar entonces a la universidad de Akron por una beca académica. Una beca deportiva, académica. Y después que entró a la universidad de Akron, que juega en la división 1 en CIO Boley, entonces fue de la manera tradicional a las pruebas del equipo o a los tryouts, como se le conoce tradicionalmente. Fue y practicó y buscó una oportunidad, un espacio en esa lista de jugadores. Cuando fue a las pruebas, allí demostró la calidad de jugador que era y el potencial que tenía. Y le dieron un espacio en la escuela, en el equipo de la universidad. Es importante destacar que el camino hacia la NBA de Enrique Freeman Torres no fue tradicional. Otro jugador puertorriqueño que no fue tradicional su llegada al NBA fue José Juan Barea. José Juan Barea no fue drafteado. Tuvo que entonces coger el camino largo. Además de no contar, José Juan Barea no contaba con los atributos físicos que tiene Enrique Freeman. O sea, que tenía que convencer a todo el mundo. Yo mido 5-9 o 5-10, pero merezco estar aquí. Y eso se le reconoce. Y hay que reconocérselo. Y yo creo que debería siempre estar al frente de cualquier historia de José Juan Barea el hecho de la persistencia, de la perseverancia y de la confianza que tenía en él mismo. Lo mismo tenemos que reconocerle a este joven Enrique Freeman Torres. De que nadie me llamó. No fue que tuvo una oportunidad y tomó una mala decisión. No fue que tuvo una oportunidad y se lesionó y se quedó relegado. No, nadie lo llamó. Nadie lo reclutó. Fue a la universidad y peleó, se presentó allí, peleó por una posición, o sea, jugó por una posición en el equipo. Y recibió esa oportunidad. ¿Y qué pasó al final? Al final terminó sus cuatro años en Akron, Ohio, en la universidad de Akron. Sexto jugador en la historia de su institución en tener más de mil puntos y más de mil rebotes en su carrera universitaria. Fue el jugador de la conferencia en su último año. Empató con la leyenda del NBA David Robinson como uno de dos jugadores que tuvo 31 dobles dobles. Eso quiere decir que tuvo más de 10 puntos, rebotes o asistencia. Dos de esas estadísticas fueron más de 10 en doble dígito. Este joven, jugando para la universidad de Akron, jugó 132 juegos, de los cuales 122 fue inicial. 27.8 minutos por juego en el NCAA y son 40 minutos. 14 puntos por juego promedio y 10.6 rebotes. Este jugador, este joven, se convirtió desde bien temprano en un trabajador incansable del baloncesto. Y hoy se le recompensa con un espacio en uno de los equipos más exitosos que hay, por lo menos en estos años, en los países indianos. Y Enrique Freeman Torres es elegible para jugar con Puerto Rico y de hecho se había identificado como tal. Pero esta historia es lo que a mí me parece que es importante destacar. La historia de que no es esperar que te llamen. Si no te llaman, usted tiene que continuar. Y hay muchos jugadores, muchas atletas, que quizás pierden la motivación cuando no reciben un acercamiento que pensaban que lo iban a tener. Eso no es fácil, así es la vida. Y le tengo que decir, incluyendo a jugadores ultra exitosos en términos de longevidad, como es el caso de LeBron James, que vamos a hablar ya mismo, que va para su temporada número 21, la NBA iba a ser parte, no va a ser la mayoría de su vida. Y por eso es que es importante que se le destaque a ese atleta el trabajo que hizo y lo que logró a fuerza de ese trabajo, o gracias a ese trabajo. Y destacarle y reconocerle eso y desearle ahora el mayor de los éxitos del NBA y decirle que aquí está su país también y que aquí está la selección nacional, como bien la selección nacional ya lo había identificado. Así que ese es Enrique Freeman Torres, ponga ese nombre en la nevera. Ponlo en la nevera, como dice Carmen Anita Acevedo. Bueno, seguimos en el tema de la NBA y el sorteo de novato. Ayer se dio un fenómeno, un fenómeno. Y se trata de este joven, se llama LeBron Raymond James, hijo. Se le conoce como Bronny James. Bronny James es el hijo de LeBron James. Y Bronny James fue seleccionado en el turno número 55 por nada más y nada menos que el equipo de su papá, los Lakers de Los Ángeles. Esta es la primera vez en la historia que un dúo de padres e hijos van a jugar a la misma vez el NBA y mucho menos jugando juntos en un solo equipo. Selección 55 de los Lakers de Los Ángeles. Este joven tiene 19 años de edad. Estaba jugando un año, jugó con la Universidad de Carolina del Sur, USC. Una de las potencias de los programas deportivos en Estados Unidos. Y ahí estaba promediando, había promediado este primer año 4.8 puntos, 2.8 rebotes, 2.1 asistencia en 19.4 minutos jugados por juego. Con el equipo de los Trojans de USC. 21 años, él tiene 19. Su papá lleva 21 años en el NBA. Miren esta imagen. Esto yo quiero empezar con reconocer. Que es sencillamente impresionante. El hecho de que LeBron James esté en la posición que está hoy. Con 21 años en el NBA y en las costillas. Y siendo un jugador relevante. Uno de los mejores jugadores que hay en el NBA hoy. Sigue siendo LeBron James. Y que haya estado. Haya podido estar en la posición. De jugar junto a su hijo. Y ir a los libros de historia en ese sentido también. Porque. No le quepa la menor duda. LeBron James es uno de los mejores jugadores en la historia del mundo. Y ahora va a tener la oportunidad de compartir cancha y equipo. Con su hijo Bronny James. Ahora. Yo tengo una preocupación. Yo voy a ser siempre pro atleta. Y aquí hay algo importante que hay que observar. Y yo me tengo que cuestionar. Es evidente que los Lakers de Los Ángeles. El equipo. Escucha a LeBron James. Recientemente. O la semana pasada. No recientemente. Tan cerca como la semana pasada. Contrataron sorpresivamente. Nadie esperaba. Que iban a contratar a un nuevo dirigente. Sin ninguna experiencia de dirigente. J.J. Reddick. Que de hecho fue compañero de juego. De LeBron James. Y era analista. De ESPN. J.J. Reddick. Lo que las fuentes allá hablan. Es de que era el deseo de LeBron James. Que J.J. Reddick se convirtiera en el dirigente. Así es que. LeBron James. LeBron James pidió a J.J. Reddick. Y los Lakers le dieron a J.J. Reddick. Esta selección de Bronny James. Es mucha casualidad. Para no. Cuestionar. Si fue otra petición de LeBron James. Lo primero que yo voy a observar. Y esto. Yo quiero que ustedes. Entiendan. En el contexto que yo lo estoy diciendo. Bronny James. Tiene. Es un. Es un. Es un jugador con. El potencial y la calidad. Para estar en el NBA. Sea ahora. O sea después. Es un jugador sobresaliente. Sin embargo. Sin embargo. Los números que presenta. Bronny James. No son los números que usted va a encontrar. En un jugador. Que está siendo seleccionado. A la NBA. A menos que mida. Ocho pies. O que tenga unos atributos físicos. Extraordinarios. Fíjense que. Cuando comparamos un jugador. A Bronny James. Con Enrique Freeman. Los números de Enrique Freeman. Son muchísimo. Muchísimo mejores. Claro. Eso también hay que ponerlo en el contexto. No juegan en las mismas conferencias. Pero juegan en división uno. En baloncesto división uno. Los números de Bronny James. A mí me parece que. Delatan. El hecho de que Bronny James. Quizás no está preparado. Para ir al NBA. Hoy. Que está en camino. Para ir al NBA. Y que llegó al NBA. Porque el papá. Pidió que lo. Que lo seleccionaran. Para él poder cumplir. Ese sueño. De jugar junto a su hijo. Y aquí es que yo. Aquí es que yo tengo mi problema. Otra cosa que tengo que. Que hay que reconocerle a LeBron James. Es que parte del éxito que él ha tenido. Está en lo que él ha hecho. Fuera de la cancha. LeBron James es una. Es un ciudadano ejemplar. LeBron James. Jamás ha estado involucrado. En un escándalo. De ningún. De ninguna índole. Fuera de la cancha. Ni dentro de la cancha. Lo podrán criticar. Y podremos criticar muchas cosas. El flopping. Todas las cosas. Pero no. Es una. Es un jugador excepcional. Y ha sido un ciudadano excepcional. Y algo que ha sido. Clarísimo. Evidente. Y refutable. Es la calidad de padre que ha sido. LeBron James. Siendo una de las figuras. Más famosas del mundo. Tal vez. El jugador más famoso del planeta. Desde Michael Jordan. Yo creo que no había. Una cara más reconocible. En el mundo. Que LeBron James. Siempre ha tenido el tiempo. Para ir a ver a sus hijos jugar. Estar en las actividades de sus hijos. Y ahí con él. Están los paparazzi. Y ahí están las cámaras. De las personas que están. En los sitios donde él está. Y LeBron James. Siempre. Ha tenido. El tiempo. Para estar con su familia. Y sus hijos. Y hay quienes se preguntan. Que tienen un trabajo. De 10 horas. Y no pueden. No tienen. No encuentran el tiempo. Pues este señor. Si lo ha hecho. Y ha sido. Una figura. Presente. En la vida de sus hijos. Y su familia. Pero. Si en efecto. Esto fue un capricho. De LeBron James. Tráiganme. Al nene. Que yo quiero jugar con él. Y el equipo se lo da. Hay que pensar entonces. Es el daño que le pueden estar haciendo. Al muchacho. Como jugador. Si él no está. Preparado. Para estar en el NBA. No va a estar preparado. Como sin su papá. En el equipo. También. Aquí hay un factor. De presión. Grande. No todo el mundo. Está preparado. O se prepara. Al mismo tiempo. Para enfrentar las presiones. Que la vida le da. Y en el caso. De un jugador. Del NBA. Las presiones. De jugar. En una liga. Como esa. Y la expectativa. Que hay. Por ser el hijo. De LeBron James. Y la expectativa. Que hay. De estar jugando. Junto a su papá. No ha pasado nada. Todavía. Solamente. Estoy cuestionando. Si pensaron. En el futuro. Del jugador. Antes de tomar. Esa decisión. Porque si vemos. Los números. De Bronny James. Los números. De Bronny James. No son números. Fenomenales. Ni cerca. A ser fenomenales. Y a sus 19 años de edad. Su papá llegó al NBA. Directamente de escuela superior. Pero no todo el mundo es igual. Tal vez. Bronny James lo sea. Pero Bronny James. No estaba matando a la liga. Como la mató su papá. En escuela superior. Era un gran jugador. En la escuela superior. Pero nunca fue como fue su papá. Tal vez. Él necesite más tiempo. Para llegar a ese nivel. O el nivel. Que él tiene. El potencial de ser. De estar. Me preocupa. Que la decisión. Le haga daño. A largo plazo. A este joven. Y eso es algo. Que hay que velar. Siempre. Y no sé. Si. LeBron James. Quizá. Bueno. Él es el papá. Él debería conocer más. A su hijo. Que cualquier otro reclutador. O reclutadora. Y quizás. El joven. Está preparado. Pero. Está entrando. A un. Nivel. Que es complicado. Para las personas adultas. O sea. LeBron James. A sus casi 40 años. Todavía. Tiene los problemas. De depresión. Y tiene problemas. De entendimiento. Y de atender a la prensa. Y de la. Del continuo. Del continuo. La continua cobertura. De su vida. Esto. No es tan fácil. No es tan fácil. Pero. Yo espero. Que en efecto. El. El joven. Pueda elevarse. Al nivel. Que necesita estar. Y que pues. El aprendizaje. Aunque va a ser. Distinto. Va a tener que aprender. En el camino. Dentro de ese equipo. De tradición. Y grande. Que los leques de los ángeles. Junto a su papá. Pero. Ponga eso en la nevera también. Se dice que LeBron. Condicionó su firma. Hay un audio. Donde dice. Si firman a su hijo. No firmaba con los Lakers. Con los leques. Dice Benjamín Rivera. Yo no. A mí no me consta nada de eso. Yo sí tengo que. Yo lo. Yo llego. Yo me cuestiono esto. Y planteo la preocupación. Porque estoy viendo. Los números de LeBron y James. Y veo entonces. Los jugadores que fueron. Seleccionados. En el. En este sorteo. Y veo que los números. No justifican la selección. Lo que justifica la selección. Es que es el hijo. De LeBron James. Que es. El líder de ese equipo. De los Lakers de Los Ángeles. Que lo va a ayudar. A estar en los libros de historia. Como el primer dúo. De padres y hijos. En jugar a la misma vez. En el mismo equipo. Pero. Pensamos. O pensaron. En. Bronny James. Pues su papá no va a estar ahí. Toda la vida. Pensaron. En si está o no preparado. Tal vez. Hay que dejar a un lado. Los caprichos. En beneficio. Del crecimiento. Emocional. Físico. Y de baloncesto. Del. Del. Del joven. Ahora va a tener que hacer. Todo eso. En este escenario. Que es muy distinto. Al colegial. Señoras y señores. Muy distinto. Bueno. Especularon. Que Boston y Phoenix. Diz que estaban observando. A Bronny James. No. No sé. Nino Nazario. Ahí hay un. Mere. Griselia de Vázquez. No sé si. Le presento a Nino Nazario. De ahí. De San Germán. También. Nino Nazario. Conozca a Griselia de Vázquez. Desde la cuna. San Germenia. Para el mundo. Nino Nazario. Es un gran atlético. De San Germán. Ahí están. Presentados. Están. Gracias por estar con nosotros. Nino. Tío de mi gran amigo. Frankie. Y de mi amigo. Fernan. Muy bien. Ese es atlético. Ese es atlético. Y esa familia también. Cuando. Cuando hablamos de división. No sé si. Cualifica división. Son de los Saints. De Nuevo Orleans. En la NFL. Pero su papá. Nenón. Que en paz descanse. Era de los Cowboys. O sea. Es que no sé si. Dividida. La familia. Caipo. Que eran 25 de los Saints. Y uno de los Dallas. No sé. Nino Nazario. Podrá explicarnos eso. Bueno. Seguimos entonces. Vamos a hablarle a la Grandes Ligas. Y aquí yo sé que hay mucho haciendo fiesta. Vamos a empezar con esto. Los Yankees de Nueva York han perdido su cuarto juego consecutivo. Los Orioles de Baltimore han sumido el liderato de la división este de la Liga Americana. Benjamín Rivera está en victoria. Pero la buena noticia. Para mí por lo menos. La noticia que nivela. Balancea. El malestar de haber perdido el liderato. Y haber perdido cuatro juegos. Corrido. Es que la derrota de ayer se dio en manos del Boricos. José La Máquina Berrío. Que hizo con los Yankees lo que le dio la gana. Siete entradas lanzadas. Espera. Deja ponerle a la máquina aquí. Deja ponerle. Cuando voy a hablarle a la máquina. Voy a ponerle a la máquina. José Berrío ayer lanzó siete entradas. Permitió dos carreras con dos hits. Y ponchó a ocho Yankees. Los Yankees más que conectaron tres imparables a ayer. Ay virgen. Por otro lado George Springer. Por otro lado no. Allí mismo George Springer. De tres tres con dos honrones. Y seis carreras empujadas. En la victoria de los Azulejos. Cuatro derrotas consecutivas para los Yankees. Pero al menos la de ayer vino en manos de Boricos. Lo mismo que pasaba con los Mets y Paquito Lindor. Por otro lado los Orioles. Le ganaron a los vigilantes de Texas ayer. Once carreras a dos. Dos victorias consecutivas para Baltimore. Tengo que decir que ninguno de los dos equipos. Ha estado jugando impresionantemente. Los Orioles han ganado cuatro de los últimos seis. Pero. Los Yankees no ganan. Cuatro derrotas consecutivas. Y ahí están las consecuencias. Lo que Benjamín Rivera había advertido la semana pasada. Lo que pasa es que se adelantó una semana. Hoy viernes 28. No fue el 21. Los Orioles asumen el liderato de la división del este de la liga americana. Ahí están. Los que están de fiesta. Pues que festeen. Que festeen. Eso se acaba ya mismito. Anarquista dice. No veo el futuro y mucho menos. Soy pitonicio. Pero en octubre no veo en la serie mundial a los Yankees. Gracias a Dios que no ve el futuro. Muchachos. Lo veo vacacionando en SME. Y algunos de los jugadores pasando la próxima temporada. Y posiblemente en otros equipos donde jugarán. Anótenlo donde no se borre. Anarquista plebeyo. Te voy a decir una cosa. Es probable lo que usted está diciendo. De hecho eso ha sido la historia de los Yankees en los pasados 15 años. Pero cuando llegue a la serie mundial y los Yankees estén ahí. Yo quiero que usted esté aquí en el programa. Por favor. Porque vamos a hablarlo. Vamos a definitivamente lo vamos a discutir. Adelantarse a los tiempos. Vamos a hablar del tiempo nuevamente. Adelantarse a los tiempos. Decir en junio. No veo a los Yankees. La verdad es que tengo que reconocer que es una predicción segura. Porque la probabilidad de todos los equipos no estar en la serie mundial. Son 30 equipos y solamente van 2. Son 15 equipos por cada una de las conferencias de las ligas. Es más probable no llegar que llegar. Así que en términos de probabilidad usted está en el lado seguro. Ahora. Ahora. Piénselo bien. Piénselo bien. Una racha de cuadro derrota. No quiere decir que usted está eliminado. Vamos con calma. Ahí todavía está la alineación esa de Tolete. No está Stanton. Está lesionadito. Está. Pero recuerda que ahí está Juan Soto. Está George. Va a volver Stanton. Gary Cole empezó mal. Pero dale brequecito. O sea. Con calma. Estamos en junio. Vamos a entrar a julio ahora. Faltan 3 meses. Muchachos. Rodrigo. Rodrigo. Esto es todo. Para los auspicios. Acaparar. Pero Brony James no es Katelyn Clark. Miren. La NBA. Los Lakers. No necesitan contratar a Brony James. Para vender asientos. Contratar. Sí. Van a aumentar a lo mejor sus ventas de camisas. Van a lo mejor a hacer series especiales de una camisa que dice James y James. Lo que usted quiera. Pero alguien está pensando en el muchacho. Es lo que me pregunta. El muchacho va a recibir el mínimo. Por lo menos el mínimo que se gana un jugador de la NBA. Que es sobre los 500 mil dólares. Como poco. Eventualmente tendrá sus contratos millonarios. Pero lo que debemos aspirar siempre es tener la carrera que tuvo su papá. Su papá ha demostrado que si usted se dedica. Si usted se alimenta bien. Si usted entrena. Usted puede tener una carrera como la que tuvo él. Digo. Ahí hay una cuestión de genética también. Que no la vamos a ignorar. Pero ahí está Lebron James y sus 21 años. Y la relevancia que tiene hoy. El muchacho va a tener esa misma oportunidad. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Racha de cuatro derrotas corrida. Pero los diez de los últimos trece. Sí yo lo sé Benjamín Rivera. Pero vamos con calma. Vamos con calma. Estas malas rachas pasan. Pregúntale a Javier González de los meses de Nueva York. Dice Anarquista que aquí estaré. Yo lo sé que usted va a estar por ahí. Qué bueno. Así son los Yankees entregados full. Oye. Y ustedes los de los 29. Los equipos. Los otros equipos también deberían ser así. De corazón. El sufrimiento ha sido mucho. Los últimos 15 años. No lo puedo negar. Bueno. Pues entonces. Ayer. Por ahí creo que fue Benjamín. El que mencionó a los Buri Twins. Carlos Correa. Se pasó un susto ayer. Fue golpeado por un lanzamiento en su muñeca. Pero la buena noticia es que no tiene fractura. Y va a estar siendo evaluado día a día. Así que esperemos que va a volver. Va a regresar pronto a la alineación de los mellizos de Minnesota. Pero sí. Se pasó un susto. Ayer los mellizos le ganaron a los Diamondbacks de Arizona. Trece carreras a seis. Carlos Correa. Antes de salir del juego. Había bateado de uno a uno. Le habían dado dos pases por bola. Había anotado dos carreras. Y había empujado una. Está bateando 309. José Miranda también de 2-1 ayer. Con dos empujadas. Otra carrera anotada. Está bateando 2-95. Y Willy Castro sí que está caliente. Ayer batió un triple. Terminó la noche de 5-2. Con dos anotadas. Y una empujada. Batea 2-77. Los Buri Twins siguen calientes, calientes, calientes. Y cerrando la brecha en esa división central de la liga americana. La semana que viene pues volvemos con análisis detallado de las posiciones. Cómo va la cosa. El wild card. Toda la situación. Pero hay que estar pendiente de ese equipo de los Buri Twins. Porque la verdad. Lo que dijo Benjamín Rivera ahorita. Me parece que fue Benjamín Rivera que estaban imparables. Ese mismo. Incontenibles los Buri Twins. A palo limpio. Definitivamente. Y gracias en gran medida a los Boricuas que están ahí. A los Buri Twins. Muy bien. Bueno. Vamos a pasar al voleibol. Espérate. Son las 2 y 40. Hace muy poco se me olvida. Gracias amigos. A todos. Siempre. A la cooperativa de Vega Alta de tu lado. Siempre. La cooperativa Manuel Seno Gandía. Solidez y Futuro. Y buen vecino café. Ayer le he venido a Hostos en Atorrea. A veces se me traba la lengua. Pero gracias. 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 Y a ustedes por estar conectados. No se olviden. Pueden donar a través de Paypal o tarjetas de crédito en nuestra página de internet. BonitaRadio.net. Pueden ir a TH Móvil. Ahí pueden encontrarnos como Bonita Radio en la sección de negocio. Y también pueden encontrar ahí en ATH Móvil a la Fundación Periodismo 21. Que recibe cheques y giros postales a nombre de la Fundación. O lo pueden abreviar. FPS 21. FPS 21. PMB. Número 284. P.O. Box 19. 40. 0. 0. San Juan. Puerto Rico. 0. 0. 0. 0. 0. De Norseca. Allá en Santo Domingo. República Dominicana. Puerto Rico. Ayer le ganó una sudada victoria sobre el equipo de Cuba. En cinco parciales. Puerto Rico ganó el primero 25 a 18. El segundo 25 a 21. Pero Cuba se recuperó y le ganó el tercero 25 a 20. Y el cuarto 25 a 16. Puerto Rico. Puerto Rico se recuperó entonces y ganó el quinto 15 a 6. Puerto Rico dominó 61 a 54 los ataques. Los bloqueos los dominó el equipo de Cuba 9 a 8. Los servicios directos fue una salsa. Puerto Rico dominó los servicios directos 10 a 1 al equipo de Cuba. Los errores 31 a 22 a favor de Puerto Rico. O sea, Cuba le regaló 31 puntos a Puerto Rico. Puerto Rico le regaló 22 al equipo de Cuba. O sea, que ahí hay un más 9. Grace López fue la mejor por Puerto Rico con 23. Neira Ortiz 14 puntos 7 en ataques. 4 en bloqueo. Grace López todos los puntos fueron en ataques. Stephanie Rivera 14 puntos con 10 ataques. 2 en bloqueo y 2 servicios directos. Y Paola Santiago con 13 puntos. 11 en ataques. 2 en bloqueo. Hoy Puerto Rico juega contra la República Dominicana. Con las reinas del Caribe. Como se le conoce a ese equipo. En su casa. En Santo Domingo. Ese juego a las 8 de la noche. Recuerden que esos juegos se están transmitiendo a través del canal Norseca. En YouTube. Por otro lado. Y ahora moviéndonos a Toronto. En Toronto. Puerto Rico perdió contra el equipo de Estados Unidos. En 3 parciales consecutivos. 25-10. 25-10. 25-15. Puerto Rico termina la fase de grupos con dos victorias y una derrota. Y pasó entonces a cuartos de final. Donde va a jugar con Costa Rica ahorita a las 4 y media de la tarde. Canadá y Estados Unidos ya pasaron directo a las semifinales. Puerto Rico tiene que ganar la Costa Rica para entonces jugar con uno de esos dos equipos. Mañana en las semifinales de este torneo allá en Toronto. Este es el equipo de 21 años femenino del bolígol puertorriqueño. Pon eso en la nevera. También se están transmitiendo en el canal de YouTube de Norseca. Recuerden, 4 y media de la tarde. Puerto Rico contra Costa Rica. En los cuartos de final de este torneo. El campeonato continental Norseca U21. Que se está jugando en Toronto, Canadá. Ponlo en la nevera. Rodrigo, es importante no tener serie ni con Astro, Twins y Red Sox. Porque le daña la semana a cualquiera. Y por si acaso, los guardianes de Cleveland. Sí. Algo, yo lo estaba pensando mientras estaba escribiendo el programa de hoy. Y lo que iba a hablar en el programa de hoy. Pero decidí entonces dejarlo para la semana que viene. Pero ahora que usted lo trae, Benjamín, lo menciono. A veces cometemos el error, vamos. O la inobservancia, debo decir. De enfocarnos en los equipos que están luchando por posición. Y no vemos entonces qué está pasando debajo de ellos. Y de momento, cuando uno abre y cierra los ojos. Pues ni los Yankees, ni los Orioles. Por poner el ejemplo que estábamos hablando. Están luchando por la primera. Están entonces luchando por la tercera o cuarta. Lo que sí ha ocurrido es que los Astros de Houston. Están en la división oeste. Cortando grandes pedazos en la brecha. Que tienen en esa división. Y están casi, casi llegando. De hecho, vamos a ver. Ese equipo de los Astros y Joe Espada está. Había ganado siete juegos consecutivos. Cuando lo observé la semana pasada. Bueno, ayer. Llevan siete juegos consecutivos. Están a cuatro juegos y medio nada más de Seattle. Pero cuando miramos la división del este. Boston. Boston han ganado ocho de los últimos diez. Perdieron el último juego. Pero han ganado ocho de los últimos diez. Y han ido recortando. Porque como les dije. Ni Baltimore ni los Yankees. Están jugando a ese nivel. Que está jugando el equipo de Boston. Baltimore han ganado cuatro de los últimos seis. Y los Yankees han ganado dos de los últimos ocho. O como dijo nuestro amigo ahorita. Diez de los últimos trece. Mientras tanto. Boston va a ir comiéndose el espacio. Esa brecha que hay. Entre la primera, segunda y tercera posición. Tampa Bay ha ganado siete de los últimos tres. Esos dos equipos calladitos. Mira. Van poquito a poco. Y cuando uno abre y cierra los ojos. Ya los tienen encima. Y después que esos equipos se arrachan. La historia es clara. La historia es clara. Cleveland. Es el otro que menciona Benjamín. Está adelante en la división central. De 51 y 28. Pero. Volvemos. Ellos han ganado siete de los últimos tres. Pero han perdido dos consecutivos. Minnesota. Ha ganado tres. Ha ganado dos consecutivos. Y Minnesota ahora está a siete juegos del equipo del liderato. También hay que velar ese equipo de Minnesota. Como bien dijo nuestro amigo Benjamín. Bueno. Vamos a hablar. Del baloncesto superior nacional. Ayer hubo dos jueguitos en el calendario. Y aquí está la cosa. Ponce empató en la cuarta posición del grupo A. Ya. Ahora sí que la cosa está cerrada. Guaynabo está colgando por un hilito del liderato de la sección B. Se sigue cerrando la brecha entre todos los equipos que están en posición de clasificado y de posición. Los indios también están colgando de un hilito en la tercera posición del grupo A. Todo puede cambiar día a día, incluyendo hoy. Porque los Osos de Manatí pueden hacer, crearle un caos a Cagua esta noche. Y lo mismo puede hacer Bayamón con los Piratas. Aunque ahí los Piratas tienen las de ganar. Pero Bayamón ciertamente puede provocar un problema para el equipo de Quebradilla. Bueno. Vamos a empezar con el primer jueguito de ayer. Este. Ahí está. Y estoy utilizando estas imágenes hoy del baloncesto superior nacional. Por cuestión de tiempo. Pues cogí estas imágenes. Ahí está el resultado entre los Leones y los Indios. Ayer. El 93-85. La victoria del equipo de los Leones. Jess Ridley Jesús. Sé que está en pantalla. Fue el mejor de la noche con 27.5 rebotes. Brian Allen 15 puntos. Jordan Bell 14 puntos. Jordan Ejared Ruiz con 13.8 rebotes. Jordan Murphy con 10 puntos. Por el equipo de los Indios. Michael Young fue el mejor con 30 puntos. 6 rebotes y 4 asistencias. Cameron McGriff con 17 puntos y 10 rebotes. Y Jorge Pacheco con 12 puntos. En la derrota. Señoras y señores. Ponce ganó. Gracias a la defensa. 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 Dominaron los cortes de balón 7 a 1. Los tapones 6 a 0. Casi idénticos en los tiros de campo. De hecho. En los tiros de campo. Y no tengo la imagen por el espacio que tengo de fotografía. Pero Ponce tiró para un 47. Tiro 71 canasto. Mayagüez tiró 70. Y ambos anetaron 31. O sea que. Idénticos casi. En tiros de campo. En los tiros de 3 puntos. Hubo una diferencia. De 2 canastos de 3. Más que metió el equipo de Mayagüez. De 24-7. Mayagüez tiró de 25-5. Perdón. En la línea del tiro libra. Ahí hubo una diferencia. Ponce con un margen de más 6. O sea. Metieron 24 de 30 intentos. Mayagüez tiró. Metió 18 de 22. Ponce dominó las asistencias. 16-15. Ponce. Los rebotes 44 a 37. Y como dije. Los cortes de balón 7 a 1. O sea que la defensa. Fue clave en esta victoria de los leones de Ponce. Que ahora causan ese caos. En la división. En el grupo A. Observen bien. Los santeros. Los indios. Los piratas. Y los leones. Están separados por bien, bien pocos. Señoras y señores. Bien, bien pocos. Si usted mira bien esa tabla de posiciones. Yo les voy a explicar aquí algo. Los santeros tienen un juego. Un juego de ventaja. Sobre los indios de Mayagüez. Uno. Y estamos hablando de un equipo de Mayagüez. Que ha perdido 9 de los últimos 10. Un juego de ventaja. Tienen los santeros. Ya los santeros aseguraron su clasificación. Pero un juego. Los piratas y los leones. Que están empatados. Están a medio juego de Mayagüez. Eso quiere decir que están a juego y medio de los santeros. Y los atléticos. Que están técnicamente todavía en la pelea. Están a juego y medio. De los que están empatados en la cuarta. Piratas y los leones. Excepto que el problema que tienen los atléticos. Es que lo que le queda es un juego por jugar. Pero. Lo que tienen que hacer es ganar. Y esperar a ver qué pasa con los demás. No importa quién llegue en la cuarta posición aquí. Va a tener que jugar un juego de reto. Con el quinto del grupo B. Pero observen. Hoy. Hoy. Nosotros no podemos decir. Si los indios. Los piratas. Los leones. O son los atléticos. Los que van a ir a jugar ese juego de reto. Así está la cosa en ese grupo. El otro juego que hubo ayer. Fue el de los capitanes. Que venían de perder. Tres juegos corridos. O dos juegos corridos. Contra el equipo de los Mets. Y volvieron a ganar los capitanes. 108 a 96. Alfonso Plummer. Fue el mejor con 32 puntos. 4 rebotes y 6 asistencias. Jahil Okafor. 26 puntos. 17 rebotes. Wilfredo Rodríguez con 15 puntos. Y David Stockton. 14 puntos. 4 rebotes y 8 asistencias. Gabriel York. Con 31 puntos. Por el equipo de los Mets. Jason Page 26. Hollis Jefferson 14. Y Jerome Maynese. Con 12 puntos y 7 rebotes. En la derrota de Guaynabo. ¿Qué es lo que pasa aquí ahora? Pues lo que pasó aquí. Lo que pasa aquí ahora. Es que el equipo de Guaynabo. Lo está guindando por un hilito. En el liderato del grupo B. El equipo de los Mets. Ayer. Debo decirle. Con esta derrota voy. Con esta derrota. Están a medio jueguito. Nada más de los gigantes. Medio juego. Están a un juego de los cangrejeros. Y están a juego y medio. Del equipo de los Mets. Y a dos juegos y medio de los Osos. Aquí tampoco podemos decir. Quiénes van a terminar. En qué posición. Ahora sí. Esto está cerrado. ¿Sabes? Ahora sí. Esto está cerrado. El juego de ayer. Arecibo fue sencillamente. Mejor en todo el sentido de la palabra. Fue mejor en la ofensiva. Y fue mejor en la defensa. Tiraron 53% de campo. Tiraron casi 50% de 3 puntos. De 29 a 14 para un 48%. Tiraron 80% en tiro libre. Guaynabo tiró un 57% en tiro libre. Eso es horrible. Arecibo fue 20 veces a la línea. Y metió 16. Guaynabo fue 21. Metió 12. 27 a 16. Arecibo dominó las asistencias. 43 a 38 los rebotes. Olvídense. Fue todo el equipo de los capitanes. Y ahora. Ahí les dejé en la tabla de posiciones. Ahí. No hay. Certeza de lo que va a pasar en el grupo B. No la hay. Está la cosa bien, bien cerrada. O sea. Aquí. Y esta noche. Dichosa de paso. Juegan. Manatí. Juega con. En Cagua. Y los capitanes juegan en Bayamón. Si los osos de Manatí le ganan a Cagua. Si los osos le ganan hoy a Cagua. Los desplazan. Déjame ver si es verdad. Déjame ver si es verdad. Que estoy aquí mirando. Ok. Si los osos. Los osos están a dos juegos y medio. Si. Los criollos si pierden hoy con los osos. Empatan en la. En esa. Empatan. En esa cuarta y quinta posición. O donde usted quiera. Donde usted quiera colocarlo. Recuerde que el que llega a quinto. Va a jugar un juego de reto. No es que clasifica. Tiene que jugar. Tiene que retar en el otro lado. O sea. Es que. Cagua. Se juega. La comodidad de la clasificación hoy. O por lo menos estar en esa situación. Porque quedarían todavía algunos juegos más. Pero es importante. Y ponga en la nevera. Que. Que los desenlaces de los juegos de hoy. Tienen implicaciones serias. Y si Bayamón le gana a quebradilla. Los leones se quedan solos en esa cuarta posición. Y estarían entonces. Jugando ese juego de reto. Opuestos para jugar ese juego de reto. Si mantienen esa posición. Así es que. Es importante que usted ponga en la nevera lo que está ocurriendo. Y que todos los juegos son de suma importancia. Para todos los implicados. Los que están jugando. Y los que están en la casa mirándolo. Es súper importante. Este fin de semana puede ser definitivo. Para muchos equipos. En lo que ocurra este fin de semana. Así es que. Póngalo en la nevera. El itinerario le da más oportunidad de entrar. Terceros por los rivales que les toca. Pero no hay nada escrito. Me imagino que estás hablando de. Del equipo de los leones. Rodrigo. Es importante no tener series. Ah. Eso ya lo había leído. Los indios de Mayagüez. Están sufriendo el cambio a cambio de los importados. Todo se reduce a problemas de dinero. Han perdido nueve de los últimos diez. El itinerario le da más oportunidad. Eso ya lo había dicho. Quebradillas. Estás hablando de quebradillas. Bueno. Sí. Hablamos de los calendarios. Pero el calendario. Aunque pueda parecer más. Flexible. O más fácil. Como jugar con Bayamor. No garantiza nada. O sea. Bayamor le. Bayamor puede ganarle a cualquiera. Y yo estoy seguro. Que Bayamor no va a querer irse. A su casa. Eliminado. Y haber perdido. Todo lo que le queda. Ellos al menos. Vamos. Si nos vamos. Vamos a. Y pueden decir. Le costamos por lo menos. Los play-offs. A quebradillas. Vamos a ver. Me voy. Regreso mañana. Recuerden que. Regreso mañana no. Regreso el lunes. Recuerden que la semana que viene. Vamos a estar hablando bastante. De repechaje olímpico. Que arranca la semana que viene. Así que ponga. Haga embocadura con eso. Me voy entonces. Regreso el lunes. Nos vemos. Nos vemos entonces. Recuerden que el Benjenita Acevedo. Regresa. El lunes. A las 8 de la mañana. En Noticias con Café. Así que. Nos vemos entonces. La semana que viene. Que tengan excelente fin de semana. Un abrazo. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico 00-919-400. Buenita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Gracias.